Equipos de trabajo integrados por médicos, directores de hospitales y policlínicos, especialistas de higiene y expertos en el enfrentamiento a la COVID-19, visitaron vacunatorios, centros de atención a pacientes COVID, la mesa coordinadora, consultorios médicos y áreas del Hospital Clínico-Quirúrgico Celia Sánchez Manduley. En el vacunatorio del SBUT 4 de abril, se les indicó a los padres que mantuvieran la distancia y se notó un adecuado flujo del proceso vacunal. Los estudiantes agradecían y reconocían la importancia de la vacunación. Me siento muy feliz porque me voy a poner la vacuna y voy a volver a la escuela, voy a volver a mis actividades normales dentro de unos meses cuando ya tenga las 3 dosis. Estoy ansiosa por entrar a la escuela, a terminar las clases y terminar mi deporte. En el local que se encuentra la mesa coordinadora, se deben mejorar las condiciones de trabajo como la iluminación y redes eléctricas. Se indicó cambiar de local. Durante la visita a los consultorios, se insistió en la necesidad de fortalecer las pesquisas, elemento vital para frenar la transmisión en el territorio. En el Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de los protocolos establecidos, situación que debe cambiar de inmediato. En la reunión resumen, se destacó el esfuerzo del personal de salud y la confianza que tienen las autoridades de la provincia en los manzanilleros para cambiar las deficiencias señaladas y ganarle la batalla al SARS-CoV-2. Reynier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez en directo. Vamos a terminar con el第二個. Gracias.